¡Buenos, buenos mundos de YouTube! Bienvenidos una vez más al canal de Keywaterflow comentando Y bueno chicos, al día de hoy les traigo un nuevo juego que quería traerles Que ha salido y pues oye, me pareció muy interesante pero no lo he jugado todavía Y quería jugarlo por primera vez con ustedes aquí en el canal Este juego se llama Planta vs Zombies Héroes Para todos aquellos fans y todos aquellos que conocen el juego de Planta vs Zombies El cual, bueno, ya es bastante viejo, ya ha salido 1 y la parte 2 también Esto es un nuevo juego que se llama Planta vs Zombies Héroes Así que bueno, no sabemos cómo es un poco Parece ser que las batallas son en tiempo real, así estilo Clash Royale Pero no sabemos bien de qué se trata Entonces bueno, aquí me reí un poco porque mira, te pregunta la edad que tienes La edad que tienes y oye, a medida que vas cambiando como que el muñequito pues se va moviendo y se va enviadeciendo Está bien, 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 bien cómico Entonces bueno, vamos a colocar aquí 23 años, en fin Ahí está, aceptar y bueno, está ahí cargando un poquito el menú Vamos a ver qué tal es En identificaciones, sí, está bien Bueno, lo conectamos después Vamos a darle play, a ver A ver, bueno, las batallas Dentro de los zombies Mi mejor invención Está casi lista Vamos a tocar aquí, a ver Ok, bueno, sale como una de las plantas así que son conocidas Dave, Crazy Dave Personaje bastante, bueno, personaje más famoso del plantas versus zombies Y bueno, vamos a ver cómo funciona un poquito esto Tengo que plantar A ver, entonces planto acá Y no sé qué tengo que hacer Tengo que tocar ahí Pelea Zombie tiene uno de fuerza Y hace uno de daño Ok, comprendo Y la planta tiene uno de vida Así que le toma uno de daño para que la destruyan O claro, la planta está muerta Pero la planta como que igual hace su último golpe Algo así Bueno, está un poco complicado Vamos a intentar entender un poquito más cómo funciona A ver, para plantarlo El coste de sol Ok Ah, bueno, igual Tiene el coste de sol Entonces, claro Cada una tiene un coste de sol Y acá parece que tenemos dos de sol Entonces colocamos uno por acá Y otro por acá Y le damos pelea Pelea Me imagino que las dos se van a morir Él me mata a mí Yo lo mato a él Él me mata a mí Y yo lo mato a él Exacto Bueno, entonces Así va Bueno, está interesante Es como un juego de cartas Algo así Algo por el estilo Es como planear un poco bien la estrategia Para saber tal vez qué cartas debes utilizar Para vencer a tu oponente Y que él no te venza Bueno, oye Me gustan mucho las animaciones Es todo como de comiquita Todo como de superhéroe Está muy bueno la verdad A ver, bueno Ahí estamos Una pelea parece ser Una pelea Somos una guerrera A ver Hay que destruir al héroe zombie O sea Hay que quitarle los 20 puntos de vida que tiene ¿No? A ver Bueno Superbrain Utilizamos Green Shadow El poder de Green Shadow Ok Ataca 5 de daño En la línea del medio A ver Oye Muy muy Oye Oh bueno Le quitamos ya 5 de daño A él directamente ¿No? Entonces bueno Colocamos esta planta acá Y me imagino que atacamos ¿No? Atacamos Le quitamos 1 Dice Sigue atacando Por esa línea Para vencerlo ¿No? A ver En Growth Room Tiene una habilidad especial Apretamos Ahora a ver Le da a otra planta Más 2 Y más 2 Oye Está bien Bien bueno También A ver Oye ¿Y cómo 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 se lo voy a Ah ahí está Ahí está Ya se la ha dado Entonces tenemos 3 de ataque Y 3 de vida En principio ¿No? A ver Vamos a darle Atacar Ahí como que le hemos quitado Un poquito A el zombie Bueno Él nos ha quitado 1 de vida Me imagino que bueno Ahorita podemos hacer lo mismo Oye Para ver esta carta Que hace Oh no No hace nada No tiene ninguna habilidad especial Pero oye Quita Quita bastante Quita bastante Así que Así que bueno Vamos a colocarla ahí Y vamos a atacar de nuevo Entonces bueno Ya vamos a entendiendo Un poquito la modalidad De momento Tenemos solamente Como 3 3 líneas Donde colocar Las plantas Y Y claro Las cartas Tienen como que Puntos de ataque Puntos de defensa O bueno Vida Mejor decirlo Y algunas tienen Como alguna habilidad Me parece interesante Es como una combinación Como un Un Yu-Gi-Oh Un Magic Un Pokémon Algo así Eso Las cartas No Pero me parece Muy interesante Es como que Colocas tu Tu ataque Tu defensa Y le impresionas Como la hoja Para que la ataque A ver Una planta Obtiene más 3 Y más 3 Bueno Vamos a dársela a esta Para que pueda eliminar Ese zombie Gigante Que hay ahí Y bueno Vamos a darle Ataque Así que bueno Esta no debería Hace un poquito de daño Le quita ahí Y esta A ver Lo destruye Nosotros creo que Sobrevivimos Si sobrevivimos Y él muere Y ha dejado Ha dejado Bueno Dice Ampibio Ha dejado Como un bebé Al morir Algo por el estilo A ver Bueno Tenemos un Un chance más aquí Vamos a dársela a este Porque si no Cuando nos ataque De vida Nos va a destruir Ese hongo Entonces bueno Vamos a dejarlo ahí Atacamos Y en principio Oye Deberíamos de ganar La partida Por lo que tengo entendido A ver Le quitamos ahí el daño Destruimos a ese Atacamos ahí Y listo chicos Hemos logrado Destruir A el zombie Cabum Cabum Las platas ganan Las platas ganan Y colectamos paqueticos Es la broma Conectamos como paqueticos Ahí agarramos Tres paqueticos A ver Abrimos un paquetico A ver que nos sale aquí Carta común Con un tronco Planta Y no sé Porque bueno Yo no estoy muy 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 familiarizado Con todas las cartas Del plantas versus zombies Pero oye Me parece Está muy bueno este juego De momento Igual Tienes como un mazo Lo pones junto Y bueno Es pelear contra los zombies A ver Cartas Que tengo A ver Bueno este tronco Se ve bueno Y este se ve bueno Bueno vamos a colocarlos todos Vamos a colocarlos todos Porque no Y a ver ahorita Será que tenemos que salir de acá O algo por el estilo A ver A ver A ver Bueno las flechas Las flechas como que me están Me están guiando Pero Pero no es lo que No es lo que quiero Ah bueno Ah se supone que tengo que agregarlas todas Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ya las hemos agregado todas Perfecto Perfecto Y bueno A ver A ver ¿Será que viene otra pelea? Otra pelea más Otra pelea más Comienzas con un super poder Cada juego Ok Puedes hacer un super bloqueo A ver Bueno ahí tenemos como que el super poder Aquí Este que habíamos visto En la pasada Tenemos 20 de vida esta vez Nos salen unos escudos Los cuales No estoy 100% seguro De que es lo que hacen Pero bueno Vamos a ver Entonces colocamos aquí la planta Para hacer el super ataque directamente Porque parece ser que es lo único que podemos hacer Y le hemos quitado 5 de daño Le hemos quitado 5 de daño No podemos colocar ninguna No podemos colocar ninguna plata Porque no tenemos nada de sol No tenemos soles para atacar Tu super hero block se carga When your hero gets hurt It fills 1, 2, 3 sections randomly Ok Ah bueno Comprendo Entonces como que el El escudo se va cargando cada vez que me golpean Y parece ser que bueno Una vez se carga Pues tengo lo que se llama Como un super bloqueo Un super bloqueo Bueno no estoy 100% seguro De que De que es lo que hace Bueno El va colocando varias cartas De momento Así que tenemos que tener mucho cuidado Me imagino que lo hacen a propósito Para luego yo poder Utilizar Ese Ese super escudo A ver Bueno atacamos ahí El nos va a quitar daño El nos va a matar a el Pero nosotros lo vamos a matar A su zombie Y bueno lo hacemos para quedar un poquito parejo Le quitamos uno Pero el nos quita uno De esa manera pues El queda con dos Ha puesto A ver ha puesto una tumba Hay un zombie que se esconde detrás de la tumba Oye ese me parece bien interesante A ver After come de hitos Ah bueno Hace como un bono de daño Hace como un bono de daño Bueno lo colocamos ahí Y vamos al ataque A ver bueno interesante La carta que estaba ahí debajo Tiene uno de ataque Y tres de defensa Tres de vida Vamos a llamarlo defensa A indiferentemente que sea vida Me gustaría llamarlo defensa A ver Tenemos esta planta acá Y le damos a una planta Más dos Y más dos Así que bueno Vamos a ponerla a esta Porque es la única carta que tenemos Puesta Tenemos más cuatro De ataque Y más cuatro de defensa Por nuestra carta de momento Lo cual oye No está nada mal Le destruimos Logramos destruir Ese monstruo que está ahí Y hacemos otros tres puntos de daño A ver Utilizamos uno Para destruirle El zombie que tenía Y utilizamos los otros tres Para atacar directamente A el oponente ¿No? Eh 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 Vamos a poner a touchwood Above repeater To protect the wolf Now that's the powerful come Ok Entonces bueno Él dice que podemos colocar El tronco ¿No? Eh Colocamos el tronco Por delante Parece ser Para darle un poquito Le da un poco de ataque A todas las cartas Que tiene por detrás Lo cual oye Me parece que está Muy pero muy bueno La verdad Eh Y bueno Tenemos para poner uno más Así que lo vamos a colocar acá Eh Yo diría que coloquemoslo por acá Primero Y vamos al ataque Vamos al ataque A ver entonces En principio Deberíamos destruirle El de la izquierda Y deberíamos destruirle El que está como en la derecha Y Y Y bueno Hacerle también daño a él Directamente ¿No? Ahí le hacemos un poquito de daño Le hacemos un poquito de daño Y Bueno A ver A ver A ver Tenemos 5 de sol Tenemos 5 de sol Eh Hay que plantar Hay que plantar Hay que plantar Eh A ver Bueno No sé que hay detrás De esa tumba Así que vamos a darle Esta carta A A este A esta planta Y colocamos Colocamos uno por acá Colocamos uno por ahí Y Vamos al ataque Vamos al ataque A ver Deberíamos entonces Destruirle el escudo Que tiene A ver A ver Nos quitamos de daño Lo cual no es mucho Nosotros le destruimos la carta Y ahí está Ahí está Le hemos hecho daño Directamente Kaboom Y parece ser entonces Que está destruido Si efectivamente Lo hemos ya Eh Una vez más Pues hemos logrado Nuestra victoria Oye Me está gustando muchísimo El juego Me está gustando muchísimo El juego Vamos a abrir Estos 3 paqueticos Y vamos a dejarlo hasta acá A ver Me sale La La patilla Esa creo que es una patilla Ah no es No Es como una lechuga Algo así Y bueno Me salen estas otras cartas Esta hace que agarre dos cartas Y esta Esto no hace nada Es un anfibio Es un anfibio No estoy exactamente seguro Para que sirven los anfibios todavía Cuando se juega en altura Lo cual todavía no se Obtiene más uno más uno Todavía no estoy seguro De que es Pero bueno Oye Me parece muy muy bueno Me ha gustado muchísimo Muchísimo el juego Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó mucho este juego Y quieren que traiga más de este juego Pues no olviden apoyar también Bastante el video Denle un buen like O comentenme Porque hoy me gusta mucho Y pues voy a comenzar a jugarlo Porque me parece bastante interesante A ver El día de mañana voy a traerles El reto de la semana El Epic Challenge Del Clash Royale Y bueno Se vienen algunos cambios en el canal chicos Los cuales vamos a hablar un poquito Este fin de semana Y bueno Vamos a empezar a subir Otros juegos Otras cosas Pero en fin No me olvido de ustedes También recuerden que se viene El sorteito Que lo voy a anunciar ahorita La próxima semana Así que bueno chicas Hasta aquí el video de hoy Si les gustó No olviden suscribirse Denle un buen like Y comentar Nos vemos en una próxima oportunidad Hasta la próxima Chao chao